En primer lugar, permítame felicitarlo y también al PSUV por la gran victoria que han obtenido en las elecciones regionales. Nosotros en Dominica estamos completamente, o somos completamente solidarios con usted y con el PSUV y los resultados de las elecciones regionales han demostrado el compromiso de todos en Venezuela con respecto a esta lucha que ustedes están librando. Nuestro apoyo y nuestro respaldo a todas las actividades realizadas por usted y por el PSUV en Venezuela. Y quisiera alentarlo a que ustedes continúen con esas políticas. Ustedes han demostrado con prudencia sus políticas fiscales muy firmes y también con todas las elecciones sociales de tal modo tal que el pueblo de Venezuela ha respondido a ustedes. El embajador de Venezuela en Dominica y la delegación de Dominica, pues nos sentimos muy honrados por haber venido para acá. Esta mañana estábamos hablando de eso y quisiera reconocer también la presencia de todos los presidentes que están aquí por haber asistido a esta reunión. La creación del ALBA realmente es una decisión muy importante que se ha tomado y habla muy bien de la visión del presidente y también de nuestro líder Fidel de crear esta organización para responder a los retos existentes en el mundo y también para los retos que tenemos en el futuro. Con Petro Caribe también nosotros hemos visto los resultados con la creación de esta institución tan importante. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Todos nosotros que somos miembros del ALBA, pues ya hemos hablado de la situación, la crisis financiera que se va a hacer mucho peor en los meses que vienen. Nosotros desde el ALBA vamos a enviar un mensaje muy claro al resto del mundo de cómo nosotros vamos a responder a estos desafíos para garantizar que los grupos vulnerables en nuestros países no se vean afectados. Debemos ciertamente tomar decisiones radicales y dejar al mundo saber que nosotros, pequeños como somos, estamos preparados para comprender lo que está sucediendo, para ser solidarios y para responder con soluciones a los problemas que están experimentando el resto del mundo. El G-20 se reunió y no dio soluciones a los problemas, como usted dijo. Yo pienso que hay un vacío en liderazgo en todo el mundo. Y usted, señor presidente, ha demostrado su liderazgo y su compromiso de liderar esta causa. Y nosotros en Dominica estamos completamente solidarios con su liderazgo. Nosotros hemos tomado decisiones con respecto a la creación de nuestro propio banco dentro de la familia del ALBA. Y queremos dejarles saber a nuestros ciudadanos que nosotros estamos completamente comprometidos a esta decisión. Porque lo que ya han dicho mis amigos de Honduras, pues ya hemos hablado sobre los problemas financieros, los retos financieros que se van a emperar en los próximos meses, como dije anteriormente, de manera que nosotros tenemos que proteger a nuestros pueblos contra ese ataque vicioso de esas economías, por el bien de la sociedad. Yo creo que si nosotros no creamos soluciones sustentables ante estos problemas, los grupos más vulnerables de nuestras sociedades van a ser los primeros que van a verse afectados. De manera que, no solamente el pueblo de América Latina y del Caribe están esperando los resultados de esta cumbre tan importante. Yo estoy seguro de que, como en el pasado, nosotros hemos enfrentado retos en lo que respecta a la crisis alimenticia, en lo que respecta a la seguridad y en lo que respecta a las finanzas, también nuestras discusiones antes de esta reunión y al final de esta reunión, estoy seguro de que todo el mundo va a sentirse satisfecho, porque vamos a dar soluciones a los desafíos que estamos enfrentando y van a ser generados desde la familia de los países miembros del ALBA. Obama, el presidente electo, mencionó que la situación va a empeorar. Hemos visto lo que ha ocurrido con los bancos en Estados Unidos, Citigroup, por ejemplo, y creemos que los resultados en Estados Unidos y en Europa no van a solucionar los problemas. Yo creo que el problema es más serio de lo que ellos han reportado. Y, de hecho, va a llegar un momento en que ellos no van a tener más control sobre la información que está saliendo. El mundo va a verse expuesto. Opel, por ejemplo, lo que usted mencionó, y el llamado de Sarkozy de cambiar el sistema mundial. Necesitamos analizar toda la estructura del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, en las Naciones Unidas, por ejemplo, traer un nivel mayor de gobernabilidad, que sea representativo de los puntos de vista de los pueblos de la región. No podemos continuar, dejar que el mundo lo controle, pocos. Yo creo que debemos asegurar que todo el mundo entienda esto y que nosotros enviemos este mensaje claro al resto del mundo, de que nosotros estamos preparados, todos, como mayoría, a trabajar para encontrar soluciones. Porque si nosotros se nos considera, en muchos aspectos, estar entre los líderes radicales del mundo y que, por lo tanto, van a unir esfuerzos para excluirnos, esto va a ser un error por parte de aquellas personas que así lo creen, dejarnos fuera de la solución. Eso es un error. Necesitamos crear un espacio independiente. Porque nosotros, incluso si somos unos pocos pequeños miembros, la gente nos va a ver, va a establecer su visión en nosotros para ver cuáles son las soluciones que vamos a atacar. Y eso va a ser en todo el mundo, Presidente Chávez. En todo el mundo la gente espera que nosotros hablemos de soluciones, de cómo vamos a enfrentar esos desafíos. La crisis financiera, la crisis alimentaria. Mi preocupación principal tiene que ver con los grupos más vulnerables de la sociedad. Tenemos que asegurar que, una vez que nosotros lleguemos a las soluciones, no comprometamos nuestro compromiso de los programas sociales, de salud, de pelear contra la pobreza. Porque los países más grandes están... Están aquí, señor Presidente. Quisiera felicitarlo una vez más por su liderazgo en lo que respecta a nuestra respuesta a la crisis financiera. Va a ser el primer grupo que se ha reunido de la forma en que lo estamos haciendo hoy para buscar objetivos clave de soluciones a los problemas. Pensamos que lo que ha ocurrido en Washington es realmente algo que es como un espectáculo. Pero nosotros vamos a estar más firmes en nuestras decisiones. Y ellos no están dando soluciones prácticas y concretas a los problemas. Lo están tratando como un espectáculo. Nosotros en Alba, como en el pasado, sí podemos buscar soluciones. Nosotros cuando nos unimos a Petrocaribe, muchas personas criticaron Petrocaribe, pero nadie supo que el precio de petróleo iba a estar tan alto. Petrocaribe ha podido establecer como un colchón por muchos países miembros, independientemente de cuál sea el precio del petróleo en los mercados internacionales. Los países del Alba se han comprometido y se han respaldado entre ellos para buscar otros mecanismos financieros. Y pienso que, en lo que respecta al banco, pues estamos pensando en la posibilidad de crear un fondo de estabilización. Creo que esto va a ser esencial para crear esa especie de colchón, de amortiguación para enfrentar lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos, por supuesto, va a tener implicaciones negativas para todos nosotros, sin duda. Por lo tanto, debemos crear una defensa, nuestra propia defensa, nuestro propio colchón, para asegurarnos de poder proteger a nuestro pueblo de esta realidad. Es un sistema que ha fracasado. Fidel ha hablado mucho sobre esto, y ya lo hemos visto, una realidad aquí. Son reflexiones importantes las que él hace. Muchas personas escuchan las lecciones y las reflexiones de Fidel. Muchas de las cosas que él ha reflexionado están ocurriendo hoy en día. Yo pienso que aquellas personas que no quieren admitir eso, bueno, es desafortunado, pero nosotros en Alba reconocemos lo visionario del liderazgo de Fidel y del pueblo cubano. Señor Presidente, el mundo lo ha reconocido usted también, no solamente como un líder emergente, sino un nuevo líder que responde ante los desafíos que estamos enfrentando en el mundo. Y nosotros somos totalmente solidarios con respecto a los esfuerzos del Alba. Estamos dispuestos a trabajar con usted y con todos los miembros del Alba para buscar soluciones a la crisis financiera actual. Quisiera felicitarlo por habernos llamado a esta reunión. Estamos aquí no para responder a lo que están diciendo las personas, sino para enfrentar los desafíos para los pueblos a los cuales representamos. Gracias de nuevo. Estamos muy orgullosos de ser parte de esta reunión. Nosotros en el Caribe nos sentimos muy solidarios con ustedes y hablo en nombre de muchos países en el Caribe, independientemente de cuál sea su posición en Alba. Muchísimas gracias, Presidente, por habernos invitado. Estamos muy orgullosos de estar aquí y somos totalmente solidarios con ustedes, con el PSV y con el pueblo de Venezuela. Gracias.